Gracias. 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 ¡Uri! ¡Uri! ¡Uri delante! ¡A laagle, line! ¡A lavous dice! ¡A la une, 9! ¡Por delante! ¡Unio adelante! ¡Muri! ¡Muri para adelante! ¡Javi! ¡Ay, quieto, Muri! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Faurak! 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 ¡No pierdes, no pierdes! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Veces, sitio, sitio, rojo! ¡No tienes nadie, eh! ¡Ya se abren, ya se abren, ya! ¡Faurak! 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué tal vas? Bien. A ver, no va mal, no va mal, no va bien. Se me ha puesto el nuevo stop y esto se me ha quedado rojo pero ya se me ha desechado. Ya se me ha quedado. Ya, viene. Bien de ver. Hey, here! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tienes apoyo! ¡Tienes apoyo! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡Vamos! Arriba, ¡vale! ¡Vamos! ¡Varia! ¡Italia! ¡Rosa! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Fuera! 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 ¡Salo! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Fuera, eh! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Eso es Muri! ¡Qua, aguarda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Allí está Benita Belichón. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos de cara, Mayen! ¡Ya estamos de cara! ¡Muri! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Muy, vale! ¡Enteriano! ¡Va, va! ¡Gracias! 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 ¡Tenía y aquí! ¡Venga, para Poli! ¡Anji no debe hacerlo! ¡Habrum! ¡Vale, cabeza! ¡Alberto, bien! ¡Déjate! ¡Alberto! ¡¡Cójelo Alberto! ¡Májate! 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 Gracias. 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 ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! Capita contigo. ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro, de dentro! ¡Hasta adentro, de dentro! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adentro! Llegandopassa. ¡Runta adentro! ¡R mans arresto! ¡Los dos! 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 ¡Mario! ¡Los dos! ¡Señ parentheses! www.mariov.coxsaslef.com Fíjate, 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 fíjate. Fíjate, fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. Fíjate, fíjate. 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 ¡Más atrás, Saúl! ¡Más atrás, Saúl! ¡Bajo! ¡Mion, mí lo llevamos! ¡Me cala la palma! ¡Eh, eh, vamos! ¡Eh! ¡Tranquilo! ¡Vaya! ¡Vaya, firma! ¡Vale, sale! ¡Vale, sale, tranquilo! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! A la boca, coge el rojo! ¡Mi macete, sí! ¡Y está bien! ¡Lótea! ¡Mion! ¡Mion! ¡Mion, cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Dire más de un módico! ¡Ah! ¡Vale, Perea! ¡Vale! ¡Ya quitamos! ¡Albervís! ... ¡Hasta que rojo! Un poquito más atrás ¡Solo! ¡Solo! ¡Ya miramos! ¡Solo! ¡Solo! ¡Venga, vamos, me traigo! ¡Venga! ¡Hala, la repetición de las horas! ¡Solo! ¡Hala, la repetición de las horas! ¡Ave, aves! ¡Ave, aves! ¡Ave, aves! ¡Ave, aves! ¡Ave, aves! ¿Se ha visto mucho a volar? Espera, a ver, me va a quedar un poquito. Sí, sí. Además, que hay que estar aquí, es mucho, ¿no? Pero nunca, me quedaron... Yo no, pero no sé qué me quedaron. Sí, sí, sí. ¡Papetito, aves! ¡Papetito, aves! ¡Papetito, aves! ¡Papetito, aves! ¡Captito, aves! ¡Lens el que me ha visto! ¡Vamos! ¡Salvamos, aves! ¡Vamos! ¡Vamos, aves! ¡Otra vez! ¡Miguel! ¡Vamos! ¡¿Te has venido con el muchacho, ¿no? ¡Estás muerto! ¡Sí, está muerto! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos, salva! ¡Avamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por favor. ¡El Cabo del Campo! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Primina! ¡Forten! ¡Venga! Ahí va quien pasa. ¡chwala! ¡Hay que parar! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Javier! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, 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 cuidado! No creo que ha sido expulsado. Hemos sufrido muchísimo al final, con los balanes aéreos que nos han mandado. Nos enfrentamos a Ligueca. Un rival muy complicado. Tenemos muchas bajas, solo malo, pero genial, bien. Gracias por ver el video